hola hola chicas como están espero se encuentren muy bien bienvenidas una vez más en esta ocasión es un diseño que le realicé a una de mis clientas aquí como ven pues lo único que estoy haciendo es hacer mis uñas en uñas cultural y estoy utilizando este azul como azul turques azul cielo este la característica que tiene es de que brilla en la noche y pues en sí este diseño me lo trajo esta clienta que quería que se lo realizara así que no es de mi inspiración no es creación mía ya venía ella con su imagen que quería que le realizara este diseño aquí como ven prácticamente con dos perlitas realice toda mi uña ya que esta es una uña cortita es el número 3 pero pues ya ven que aquí me hizo falta en un pedacito y pues solamente tome una perlita muy pequeña aquí como ven estoy encapsulando e inmediato después de haber aplicado mi base de color porque ahí estoy aprovechando yo lo que es la humedad del acrílico para evitar que se hagan burbujas al encapsular no sé si les ha llegado a tocar que se hacen burbujas o se hacen unas tipo manchas blancas como unas nubes blancas eso es debido a que el acrílico estaba seco o la base estaba tan seca que pues no se unió el acrílico cristal con el acrílico de base que ya habíamos aplicado aquí como ven es solamente estoy haciendo un medio círculo en la área de cutícula con el color azul porque voy a estar dejando este espacio es un espacio en color bueno en no en acrílico cristal voy a estar dejando este espacio porque va a ser completamente transparente y voy a terminar mi punta con el color azul aquí como ven pues mis uñitas son del número 3 yo solamente hice el acrílico cristal la extensión hasta el número 2 y termine mi extensión con lo que es el acrílico azul en solamente un número un número completo para que se hiciera lo que es el número 3 aquí como ven me excedí en agarrar acrílico entonces lo que yo hago es separar hacer una línea con el piquito del pincel y solamente lo retiro muy fácilmente así evito traerme acrílico de más o acrílico de menos y como ven pues es muy fácil solamente es hacer esto y ya después humedezco toda mi base y continuó con lo que es mi encapsulado con acrílico cristal así con esto evito yo pues que me queden esas esas nubecillas blancas aquí como ven pues en el dedo de medio el dedo medio estoy aplicando este mix color plata es un mix que yo hice pues solamente combine todos los toda la decoración plata que yo tenía ahí la combine no me importó si era decoración nada más metálica o holográfica todo 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 en la decoración plateada que yo tenía aquí la puse y como ven lo que son los mix es si trato yo de tomar varias perlitas por lo mismo de que este mix tenía algunas decoraciones un poco grandes esto lo hago de tomar perlitas pequeñas lo hago para que me quede muy muy bien cubierto ya que al principio cuando yo empezaba y tomaba perlas grandes de mixes había veces que o no se adherían muy bien a la uña por lo mismo de la decoración grande o me quedaba muy muy boluda muy tosca esa uña y se me hacía muy complicado darle la forma o estructura que yo yo quería entonces es así como yo lo hago también otro tip que les doy es que cuando vayan a encapsular uñas en donde aplicaron mixes que la perla de acrílico cristal esté un poquito más mojada de lo normal esto para que el acrílico entre o penetre muy bien en los orificios entre decoración y decoración del mix y así también evitar las burbujas y que quede muy perfectamente bien encapsulado aquí como ven ya estoy empezando con mi limado el limado pues prácticamente se podría decir que ya todas tienen como que su manera de limar esta es la mía con esta punta que es una punta carba icónica yo lo que hago es sellar muy bien mi área de cutín esta punta me la regaló lulis hace mucho tiempo de hecho ella la recomendó en uno de sus vídeos ya viejitos que es muy muy buena para sellar cutícula y la verdad que sí lo es pues la verdad es que yo ya me impuse a esta punta me sirve tanto para sellar cutícula como para limar superficie ahorita yo lo que estoy tratando de hacer es de ya no dejar tantos bordos o tantas bolas de acrílico hacer mi aplicación de acrílico lo más perfecta posible para evitar limar tanto y como ya estoy en proceso de lograrlo pues ya me es más fácil limar y con esta punta pues solamente le doy un como que un pasón de limada y la verdad es que queda mi uña muy muy bien de hecho con esta punta yo ya no necesito pulir puesto que si yo deje rayaduras con la lima de mano esta punta me lo quita y me deja la uña muy muy fina ya como para nada más aplicar lo que es el finish y pues la verdad es que yo ya estoy encantadísima y enamorada de esta punta y aquí como ven pues yo ya terminé de limar nada más sacudí el polvito y estoy limpiando las uñitas por arriba y por abajo con un agente limpiador que yo hice que nada más es alcohol con agua de rosas para que no huela tanto alcohol y pues aquí como ven vamos a seguir con la decoración en esta uña en donde hice un diseño con el acrílico cristal y el acrílico azul voy a estar aplicando una capa de primer y voy a estar aplicando cintilla plateada voy a estar aplicando tres tres partes de cintilla en la parte de arriba tres en la parte de abajo y una en medio aquí como lo están viendo y la ventaja de ponerlo en la capa de primer al principio es para que tenga ese es esa capa pegajosita que los primers dejan y así me ayuda a adherir más lo que es la cintilla y pues a evitar que se despegue o se mueva ya después de yo la haberla aplicado aquí como ven le estoy mostrando que pues puse nada más una en medio y se los vuelvo a repetir esta este diseño ya me lo traía ella en una imagen y pues trate de hacerlo lo más parecido posible y como ven pues para que no se mueva mi cintilla lo único que hice fue aplicar una capa de finish y así metí a curar ahora después de que salió de lámpara con estas alicatas estoy cortando el exceso de la cintilla y después de haberla cortado voy a aplicar una segunda capa de finish para que se selle muy bien lo que es la parte de los de los lados en donde yo corte la cintilla y así que con el paso de los días pues no se despegue que como ven pues estoy sellando punta laterales muy muy bien para después proceder con lo que es la aplicación de cristales aquí como ven pues aplique unos cuantos cristales en esta uña la clienta si lo pidió puesto que así venía en la imagen pero pues se me hace que aplicar cristales encima de un mix pues como que pierde vista tanto uno como el otro y aquí como ven pues en los otros dedos en donde está completamente azul lo único que hice fue aplicar esta perlita con el arito de metal en color azul y aplicarle unos cristales a los lados aplico lo que es mi bálsamo de cutícula y así es como termina lo que es mi diseño espero que les haya gustado si es así ya saben qué es lo que tienen que hacer y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos